Creo que a tus... Me lo he comido en serio Vale, tenemos que reiniciar cuando nos peguemos la hostia ¿Por qué? Porque lo digo yo Que tramposo Tenemos que reiniciar Lo que molaría sería Lo que molaría sería Que nada más tuviese un punto Y nada más que tuvieses que llegar De punto a punto que te caes Reinicias hasta el final ¿Sabes? Pero esto mola un montón porque No sé si por ahí vale Yo caigo ahí Me ha roto la cabeza tío ¿Qué es eso? Voy primero Sí, voy primero Es como una especie de test de velocidad ¡Dios! Por aquí no es ¿Cómo has pasado? Tienes la moto pequeñita ¿no? No vale No vale tromposo Usa hacks No vale Pero me parece que tú has pasado Yo he pasado por la izquierda y tú por la derecha tío Sí, sí, es que por la izquierda no se puede tío O sea, este es un wipeout que se trata de Tienes que ir buscando la zona por donde ¡Dios! Y hay que reiniciar Dices cada vez que choquemos Bueno, reiniciar Yo creía que no había puntos Me acabo de dar cuenta que hay puntos No es un test de velocidad Es un wipeout ¡Oh! ¡Dios mío! ¡He pasado! ¡He pasado! ¡He pasado! ¡Por aquí no se puede pasar tío! ¡Dios mío! ¡Que cabrón! ¡El camino! ¡Sí lo dices! ¡Si no he sido! ¡Por ahí no se puede pasar! ¡Ya te lo digo! ¡Pues ya ha pasado! ¡Que bien movido! ¡Dios! ¡Chaval! ¡Has sido un no looking missile! Madre mía y si reinicias aquí flipas eh, ya te lo digo, tío. Madre mía. ¡Voy primero! ¡Corra! ¿Que Camino va primero? No me lo puedo creer. ¿Qué dices? ¿Qué dices, chaval? ¡Venga, hasta luego! ¡Me he matado! ¡Voy primero, tío! ¡Qué pasada! ¡Cómo mola, tío! Oye, ¿por dónde se va? ¡Es flipante, chaval! ¡Mola que flipas! ¿Cómo me está volando esto, tío? A ver, me voy a esperar aquí para mirar. A ver, un momento. ¿Pero por qué coño? A ver. Esto molaría hacerlo todos juntos, ¿sabes? Vamos a esperarnos todos y vamos a ir viendo todos a ver por dónde pasamos. Yo quiero ver aquí. ¡Va, pues os espero, pues! Quiero ver la pípula aquí como se choca. ¿Y por dónde pasa? ¿Saltando? Que no salta esto nada. ¡Madre mía! ¡Viene aquí, viene aquí, viene aquí! ¡Amigo y yokai! ¡Pero que no llega, tío! ¡Que ya estáis delante! Yo pensaba que no habíais llegado aún y estabas haciendo el todo por aquí. ¡Madre mía, Paty es lista! ¡Adiós, Paty! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale, dale! Que quería ver cómo me chocaba, ¿no? Te hubieras chocado, sí, sí, sí. Pero yo voy despacita. ¡Vamos! A este punto. ¿Pero por dónde? Hay que darme caña, ¿eh? ¡Dios! ¡Eh! ¿Pero por qué? Eso te pasa por ir lentito. ¡Pero que no, no fui lentito! Dije yo, si se meten por aquí. ¡Tienes que haber ido lentito y punto! ¡No, no, no, no! ¡Lol! Es que esto es lo que mola es dándole caña, ¿sabes? O sea, dándole caña. ¡Dios, dios, 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 dios! Es que al llegar ahí hay que parar, tío, sí. ¡No! ¡Camilo! 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 ¡Que maldad! ¡No, no, no! ¡Oh, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Adiós! ¿Qué te ha pasado, Camilo? ¡Que veo la venta, no! ¡Es lo que ha pasado! ¡Oh, dios mío! ¡No, que es por abajo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Adiós, chaval! ¡Adiós, chaval! Y encima llega, ¿sabes? ¡No me lo creo, tío! ¡Vamos! ¡No me lo creo, chaval! ¿Qué dices? ¿Ha llegado? ¿Ha tenido más suerte, tío, que colectiva otra persona, ¿sabes? ¡No! ¡Hala, a tomar por saco! ¡Adiós! ¡Sí, sí! ¡Tirando minas! ¡Hala, adiós! ¡En serio! ¡Este no! ¡Estoy escuchando minas de procibida por ahí! ¿Pero qué dices? Me las has dejado todas de sorpresa, ¿en serio? Las he tirado todas, antes de irme, las he tirado todas, ¿sabes? Yo también llega. ¡Has malgastado! ¡Ehhh! ¡La raza del yohai, tío! ¿Llegando a la meta, me mata? Sí, pero me he comido tu mina yo después. O sea, que vas a ganar igual. ¡Pero he hecho! ¡Era mía, no te preocupes! ¡Era tuya! Sí. A ver, aquí le viene con una paciencia que... ¡Aquí le va ahí! ¡Olé! ¡Hombre! ¡Olé! 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 ¡Una paciencia que es indudable, eh! ¡Pero, tío! ¡Y lo llenca! ¡Pero qué te pasa, tío! ¡Esta moto no corre un peo! ¡Me ha pasado antes igual! ¡Está corriendo, ¿sabes? ¡Pero dónde va, compañero! ¡Madre mía! ¡Ataja! ¡Mira, ese es el hombre del golpe! ¡Pero qué hace! ¡Es el Averrocho! ¡Es el Yeti! ¡Está por ahí! ¡Por el seto, ¿sabes? Yo no paro de comerme el techo, tío! ¡Uno comiéndose el techo, otro cogiendo vallas, ¿sabes? ¡Pero qué hacéis! ¡Pero que esta moto una mierda! ¡No sube! ¡Que tiene salida para atrás! ¡Hola! ¡Si esta moto una mierda! ¡Me he puesto a saltar antes del otro barco y no he llegado tampoco! ¡Ay, ay, ay! ¡Madre mía, tío! ¡Uno cogiendo vallas, otro comiendo paredes! ¡Está en el arco cogiendo vallas! ¡Que me... ¡Que buena, sí señor! ¡Aplaus, aplaus! Unicron Zombie Apocalypse